Aquí van unos cuantos ejemplos de cómo España Unida va a conseguir, no a corto plazo, pero lo acabaremos consiguiendo, vencer al maldito coronavirus. Ellos apoyan a los demás con sus pequeñas acciones. Yo, Patrick, estoy en el caso de la nana del virus, ¿vale? En fin de pelo, tira, 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 yo. Otros ayudan a que los sanitarios se protejan, así lo hace Víctor, con tan solo 11 años. Forman parte del movimiento Maker de impresoras 3D. Con una impresora 3D aporto a la lucha contra el COVID-19. Somos más de 15.000 personas con este tipo de dispositivos y que en el caso de la emergencia intentamos ayudar Lo que realmente nos alegra estos días es ver imágenes así Agradecimiento total para todos, son humanísimos Porque tú eres bueno Yo los quiero Ya lo sé, y ellos a ti Tras más de 15 días, Víctor de 83 años sale del Hospital de Alcorcón, Madrid, tras superar el coronavirus Gracias siempre a la ayuda de los médicos En este caso, son del Hospital de Calahorra, La Rioja Algunos ya empiezan la Semana Santa con una saeta Para amenizar este viernes de dolores confinados Y en esta ola de solidaridad, empresas como Legalitas han habilitado un espacio online para dar respuesta a todas las dudas legales relacionadas con el coronavirus A pesar de las malas previsiones para el sector turístico, hoteles como Marinador se ponen a disposición de las autoridades para ofrecer sus habitaciones Pero también las pone a disposición de los sanitarios que lo necesiten Desde luego que la solidaridad de estas semanas deja ver cómo es de grande el corazón de muchas personas Un gracias inmenso, son ustedes O ustedes son formidables Hay un programa en la radio que se llama así Ustedes son formidables